La playa de la Noria volverá a vivir un gran ambiente deportivo con la celebración de las series españolas de Rugby Beach 5. El área de deportes que dirige el Edil Manolo Gil informa que tras el éxito de anteriores ediciones, este espectacular evento volverá a nuestro municipio el próximo día 9 de julio. Según la organización, durante esa jornada competirán equipos de todo el país en las categorías Senior, Masculino y Femenino, Veteranos, Sub-16 y Sub-14. Esta variedad del rugby es muy llamativa por la espectacularidad e intensidad del juego y al igual que el año pasado, el buen ambiente estará garantizado. Con esta actividad, Manilva vuelve a tomar relevancia en el mundo del deporte al formar parte del calendario 2022 de las series de Rugby Playa, junto a otras sedes repartidas por toda España.